Hola a todos, ¿cómo están? Quisiera preguntarles si me escuchan bien, tienen un espacio para preguntas y respuestas, ahí pueden escribirnos. Les pediría, antes de continuar, y ya para dar inicio a nuestra sesión en vivo, si nos pueden ir confirmando, ahí Jorge, muchísimas gracias Jorge, Matías también, Soledad, muchas gracias por la confirmación, a todos los que nos van avisando que se escucha bien. Voy a poner aquí la cámara, voy a activar la cámara para poder saludarlos. Aquí estamos, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias a todos por la puntualidad, por haberse conectado. Les habla Pablo Dimeglio, soy parte del equipo Unilever Food Solutions, trabajo como consultor para todo el equipo Unilever, y estamos haciendo este webinar en vivo, esta sesión de aprendizaje, de formación en línea, con un tema que es muy importante, teniendo en cuenta obviamente la conyuntura actual y el contexto en el cual estamos viviendo, que ya llevamos casi un anito viviendo, que tiene que ver con la pandemia, obviamente, y vamos a estar haciendo foco, como les comentaba, con un tema súper importante, súper interesante, que tiene que ver con poder desarrollar, poder crear un propio sistema de delivery. Vamos a hablar un poquito de su importancia, por qué lo tenemos que hacer, por qué no podemos solamente depender de aplicaciones externas o de otros sistemas, sino cómo podemos también crear nuestra propia forma de llegar directamente a los clientes. Vamos a ver las ventajas que esto tiene, y ustedes justamente cómo pueden implementarlo. Como les decía, mi nombre es Pablo Dimeglio, trabajo en los últimos 15 años en todo lo que es desarrollo de estrategias en el mundo digital, en cómo poder aprovechar todas las tecnologías que tenemos a disposición para mejorar procesos, automatizar tareas de todos los días, hacer acciones de marketing en el mundo digital, y también trabajando muy fuerte en lo que es la consultoría en temas de marketing, en temas digitales en el mundo gastronómico. He tenido la suerte en los últimos años de trabajar con un montón de restaurantes, como muchos de los cuales ustedes trabajan, o ustedes poseen, con muchos emprendedores como ustedes, así que trataremos que toda esta experiencia, todo este conocimiento, poder compartirla el día de hoy para darle los mejores tips. Yo voy a estar sacando la cámara mientras estemos haciendo la sesión en vivo, el webinar, para poder concentrarnos en la presentación. Luego voy a ir poniendo la cámara de nuevo para que podamos también tener contacto. Recuerden que toda esta sesión está siendo grabada, y tanto la presentación, como las memorias, como la sesión en vivo, va a estar siendo compartida a sus mails. Al mismo mail con el cual se registraron, que les llegó el mail de, no se olviden de conectarse, les vamos a estar enviando las memorias de nuestra sesión en vivo. Inclusive también sepan que esta sesión en vivo, este webinar, es solamente una pieza de contenido de un montón de esfuerzos, de recursos, de audamientas, de artículos, que constantemente Unilever Food Solutions está creando para que ustedes puedan aprender sobre los temas que más necesitan para su negocio, puedan saber cómo, por ejemplo, bajar costos, hacer ingeniería de su menú, mejorar sus procesos, usar los mejores ingredientes, un mundo de contenido para impactar de manera positiva en sus emprendimientos, en sus negocios gastronómicos, en sus restaurantes, en todos los proyectos en los cuales ustedes estén trabajando. Y también avisarles que a medida que vayamos avanzando con la sesión en vivo, estaremos abriendo el espacio para que nos puedan enviar preguntas y también poder contestar, obviamente dentro del tiempo de sesión que tenemos, algunas de sus inquietudes. La idea es que podamos estar juntos los próximos 40, 45 minutos y podamos dejar sobre el final un espacio para sus preguntas y sus comentarios. Obviamente, si quieren, a medida que vayamos avanzando, para que no se olviden las preguntas que tienen, las pueden ir escribiendo y luego cuando abrimos el espacio las vamos leyendo por orden de aparición o por orden de llegada, por así decirlo. Simplemente para que ustedes vayan escribiendo a medida que avanzamos con la sesión. Entonces, de vuelta, bienvenido. Como les comentaba, el día de hoy vamos a estar viendo algunos tips, algunas claves que tienen que ver con cómo podemos crear, cómo ustedes pueden crear su propio sistema de delivery dentro de sus restaurantes, de sus proyectos gastronómicos, del negocio en el cual estén trabajando actualmente o lideren como emprendedores. Recuerden lo que les comentaba, que todo está quedando grabado y les vamos a estar enviando toda la sesión, tanto la presentación como la grabación, a sus emails. Antes de entrar un poco en los tips de cómo implementar el propio sistema, qué herramientas podemos utilizar, qué cosas tenemos que tener en cuenta, me gustaría hacer foco en algunas cuestiones que por ahí muchos de ustedes ya las están aprovechando, ya las conocen, ya las tienen claras, pero sí está bueno como profundizar, sí está bueno entrar en detalle para que entendamos por qué vale la pena todo este esfuerzo de hacer el delivery propio o poder potenciar al máximo todo nuestro servicio de domicilio. Realmente lo que ha pasado, y esto ha pasado en toda Latinoamérica, inclusive podríamos decir en todo el mundo, obviamente a raíz de la pandemia, de todo lo que han sido las cuarentenas con mayor o menor restricción en cada ciudad, en cada país, que para muchos negocios, para muchos restaurantes, el delivery ha sido una salida de emergencia. Realmente pasó que muchos restaurantes no estaban o no hacían foco en lo que es el servicio de domicilio, no tenían como este servicio tan explorado, ni siquiera de forma propia, ni con aplicaciones de terceros o aplicaciones externas, y que obviamente, producto de la pandemia, y que todo lo que fue el aforo de los restaurantes o el aforo de los negocios se vio limitado, y que en muchos casos ni siquiera, en ciudades donde había mayores restricciones, ni siquiera durante mucho tiempo se pudo ir al local, al salón de los restaurantes, todos estos negocios tuvieron que salir de emergencia, de urgencia, obviamente a crear toda la gestión, toda la logística, para poder ofrecer el servicio de domicilio. Pero ¿qué está pasando? Todo esto está decantando, porque obviamente estamos ya hoy en día en un modelo híbrido, donde de alguna manera los clientes, los comensales, ya han vuelto a los negocios, ya han vuelto a los restaurantes, en mayor o menor medida, repito, según la ciudad o según el país, pero de alguna manera, todo esto del fenómeno del crecimiento exponencial del delivery, y de que los restaurantes tuvieron que adaptar su menú, su oferta de valor, su gestión, su logística, todo esto ha llegado, o llegó para quedarse. Inclusive, hay un montón de estudios de grandes consultoras a nivel mundial, consultoras que hacen un montón de investigaciones a nivel de negocios y de comportamiento del consumidor, que aseguran y afirman que el delivery o el servicio de domicilio, más allá del COVID, más allá de la pandemia, va a seguir creciendo. Seguramente no va a crecer tan exponencialmente como creció en el último año, o durante todo el 2020, pero que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque muchos clientes, muchos comensales, que no tenían la costumbre de pedir a domicilio, no estaban habituados, yo levanto la mano, yo era uno de ellos, a mí siempre me gustaba mucho más la experiencia de ir al salón, obviamente de ir al restaurante, y como soy una persona que le gusta mucho cocinar, y obviamente he tenido algo de formación gastronómica, por así decirlo, para mí la opción era, o salir a comer a un restaurante, o cocinar en mi casa. Y, realmente, debido a la pandemia, no quisiera decir gracias a la pandemia, porque sé que ha sido una situación difícil para todos, pero debido a la pandemia, empecé a pedir muchísimo más de delivery. Obviamente tengo ya mis establecimientos o mis lugares preferidos, tengo algunos platos que yo digo que nunca fallan, por cómo llegan, etcétera. Pero en efectiva me he convertido, en el último año, en un cliente que pide, no quiero decir bastante, pero por lo menos una o dos veces por semana, estoy pidiendo delivery. Básicamente pasé de no pedir nunca, a pedir dos veces por semana. Y la realidad es que, hoy en día, hoy en día, que ya, obviamente, por la ciudad donde yo vivo, ya puedo volver normalmente a un restaurante, están todos abiertos, y obviamente con ciertas restricciones, y aforo limitado, pero están todos abiertos, y no he tenido problemas cuando quise ir. Igualmente sigo pidiendo. Entonces yo he cambiado un hábito, he cambiado una costumbre. Y a eso se refieren estos estudios que yo les comentaba. En definitiva, la pandemia impactó a que muchos de nosotros, los consumidores, los comensales, cambiáramos ciertos hábitos. Y eso es bueno para ustedes, como dueños de un restaurante, como cocineros, como chefs, como emprendedores, que obviamente tienen un negocio, y quieren tener una alternativa al salón, o a la persona que come presencialmente, o inclusive están trabajando en algún sistema, que hablábamos a charlar un poco de cocina oculta, o dark kitchen, obviamente ustedes quieren profundizar todo el tema del delivery. Bueno, tienen toda una clientela nueva, que antes no tenían, que hace un año no tenían. Y esas clientelas, esos comensales, llegaron para quedarte. Entonces eso es lo positivo. El fenómeno del delivery, obviamente fue una estrategia de urgencia, de emergencia, como hablábamos antes, pero básicamente ahora tenemos la ayuda de que estos clientes van a seguir pidiendo a través del teléfono, a través de una aplicación. Entonces es muy importante que ustedes no piensen, o no caigan en, ah, bueno, ahora que ya puedo volver a recibir clientes en mi local, en mi negocio, no voy a darle más bola, o no me va a importar más, o no voy a darle más foco a todo lo que es el sistema del delivery o el servicio de domicilio, es lo peor que ustedes pueden hacer. Olvidarse de toda esa estrategia. Deberían continuarlo. Si es verdad, que obviamente, al tener mayor clientela, al incrementarse la demanda que existía hace un año, empezamos a tener nuevos desafíos. ¿Ok? E inclusive, inclusive, estos mismos estudios que yo les comentaba, afirman que toda esta explosión de aplicaciones que hubo, y esto no pasó solamente en algunos países, sino que ha pasado en todos los países de Latinoamérica, lo que va a terminar pasando es que va a haber un movimiento de concentración. Básicamente, diversos estudios afirman que es como complicado que en un mismo país o en un mismo mercado, o en una misma ciudad, existan cuatro o cinco aplicaciones enfocadas al servicio a domicilio. Para no ser publicidad en ninguna en específica, ustedes las conocen, pero básicamente lo que afirma, y en Argentina, puntualmente, ya hemos visto muchos movimientos, obviamente, pero esto está pasando en todos los países, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en toda Latinoamérica, básicamente que ante la explosión del sistema, de todo lo que es el domicilio, empezamos a tener cuatro, cinco, seis aplicaciones, pero lo que los expertos afirman es que lo que va a terminar pasando es que van a quedar dos o tres como máximo, que el mercado aguanta para dos o tres. Y uno puede decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, en definitiva, es algo a tener en cuenta. ¿Ok? No sé si es bueno o malo, es simplemente a tenerlo en cuenta. Y esto nos da un mensaje. Nosotros no podemos depender nuestro sistema del delivery, por eso mismo estamos hablando de crear uno propio, en una aplicación. porque es posible que el día de mañana no exista y todo lo que nosotros teníamos cultivado ahí por ahí de clientela que ya usaba la aplicación y que pedía a través nuestro, la perdamos, ya no podemos depender de un tercero y tampoco podemos depender de los que queden en el mercado porque es posible que obviamente al haber alta demanda, pero menos competencias, o sea, menos jugadores, menos players en el mercado, menos aplicaciones, obviamente las comisiones de estas plataformas puedan aumentar o no sean tan flexibles. Entonces, siempre el uso de aplicaciones, el uso de plataformas tiene que ser una parte de nuestra estrategia. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un porcentaje de nuestras ventas. Yo lo que los quiero invitar, lo que los quiero recomendar es que ustedes puedan lograr que un porcentaje de sus ventas llegue, o sea, se genere a través del delivery, a través del servicio a domicilio, pero sin tener que pagar comisiones. ¿Por qué? Porque cada cliente que yo consigo, que genero, que le vendo directo, sin comisión, ¿ok? Si yo lo empiezo a multiplicar por 10 en la semana, por 20, por 30, por 40, por 50, vean todo el dinero que ustedes están guardando y no le están dando un tercero. Tampoco mi mensaje va a ser no usen plataformas. No, no, no. Al contrario, hemos hablado mucho sobre el uso de plataformas, hemos creado mucho contenido con respecto a aprovechar el uso de las plataformas, pero ustedes tienen que complementarlo con su propia estrategia, ¿ok? Para no dejar dinero sobre la mesa, ¿no? Para no perder protagonismo en la mente de sus comensales, en la mente de sus clientes, y que todo, obviamente, la visibilidad, el posicionamiento, se la lleve en las plataformas o las aplicaciones. Hay que hacer una estrategia híbrida. De la misma manera que yo les recomiendo un híbrido, ¿no? Para todo lo que es el tema de si es que ustedes lo tienen, porque yo sé que ahí ya hay muchos negocios enfocándose 100% al delivery de domicilio, pero si ustedes tienen un negocio físico, un local, ¿qué les recomiendo? Que tengan un modelo híbrido, que también cuiden lo que es el servicio de domicilio, porque ya hay toda una clientela muy interesante por ese lado, y también tengan un modelo híbrido en cuanto al servicio de domicilio, que por un lado puedan vender directo al cliente y también aprovechen las aplicaciones o aprovechen las plataformas. Entonces, por eso tiene que ser un mix, y que de alguna manera ustedes tienen que aprovechar. Entonces, de eso se trata, ¿no? O es la clave de empezar a crear este sistema propio, básicamente, ¿no? Lo más importante es que no estamos dejando plata sobre la mesa, que nosotros, esas ganancias, obviamente yo tengo gastos, porque tengo la parte logística, del mensajero, de la persona que hace el delivery, tengo gastos, obviamente, pero, es posible, yo al controlar al cliente, puedo aumentar el ticket promedio, que significa el ticket promedio lo que me pide, ¿no? Obviamente lo que la persona me está pidiendo, entonces puedo obviamente reducir el proporcional del delivery, y obviamente, no le estoy dando ese dinero a un tercero. Y aparte, esa persona que me ayuda en el delivery o cómo organizo la logística, también, en el restaurante o en el negocio puede estar haciendo otras cosas. Entonces, obviamente, el gasto que tengo en la persona, también yo lo puedo estar monetizando, lo puedo estar aprovechando para otras actividades. Inclusive, también lo interesante es que nosotros empezamos a tener un poquito más de control de todo el proceso, porque nosotros muchas veces simplemente, cuando usamos aplicaciones o plataformas, despachamos un producto, ¿ok? Y empezamos a perder el control de la data, de la información, de ese usuario que me pide, dónde está la zona geográfica, a dónde lo estamos enviando. O sea, empiezo a perder un montón de información que tiene que ver con la logística, con ese último pedacito, como la última milla de contacto con el cliente. Entonces, no tengo idea cómo hacer mejoras, cómo proponer ideas, cómo aplicar toda esa información, toda esa data en mi propio negocio, en mi propio restaurante. Cuando yo recupero el control, o por lo menos tengo el control de una parte de los envíos a domicilios que estamos enviando, obviamente, empiezo a generar información que puedo aprovechar para mi negocio, para tomar decisiones, y para, obviamente, impactar de forma positiva en todo lo que estamos haciendo. Inclusive, se los venía comentando anteriormente, hace minutitos lo que vamos a mencionar, yo, al tener el contacto directo con el cliente, puedo trabajar un montón de estrategias, de upselling, que significa que un cliente que me está comprando un producto me compre dos, o de crossselling, que significa que un cliente que siempre me compre producto A, yo le ofrezco el producto B, que es complementario, o es parecido, o es similar. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con la oportunidad de generar el contacto directo con el cliente, porque me está escribiendo a través del sitio web, me llaman por teléfono, me escribe por WhatsApp, y yo le puedo ofrecer más cosas, es increíble. A mí me pasó hace muy poquito con un restaurante, con el que, obviamente, lo descubrí a partir de una plataforma, no lo conocía, inclusive me pareció que era un restaurante que nació en plena pandemia, creo que es como un dark kitchen, una cocina oculta, o sea que solamente despachan despachan a domicilio o hacen servicio de delivery, lo descubrí en una plataforma, y empecé a pedirles, ¿no? Empecé a pedirles, empecé a pedirles, empecé a pedirles, me gustó mucho, y casi que una vez por semana, fijo, les pedía siempre siempre lo mismo, siempre lo mismo. En todo ese tiempo, nunca, en el packaging que me enviaban, me envió una promoción, una cosita, un descuento, un teléfono para que yo llame y pida directo, nada, no me mandaron nada de nada, imagínense, yo casi que tenía la rutina, lo tuve durante dos meses, que todos los días, perdón, el mismo día de todas las semanas, casi que a la misma hora, porque trato siempre de almorzar a la misma hora, le hacía el pedido del mismo plato. ¿Y por qué el restaurante no pudo hacer nada, desaprovechó? Primero porque no sabía quién era yo, no tenía la información. Y por otro lado, realmente porque no aprovecharon a través del packaging, del envase, de cómo viene el producto, del empaque, no aprovecharon ningún contacto conmigo como cliente. Entonces, básicamente, yo después empecé a perder la costumbre y dejé de pedir. Y ellos perdieron un cliente. Ahora depende de que yo entre a la plataforma. Al poco tiempo que dejé de pedir a este restaurante, un amigo me recomienda otro negocio. Me dice, no, probá este, es un nuevo restaurante de comida tipo árabe, buenísimo, hacen unos kebabs increíbles y llegas súper bien al domicilio y probate el falafel que yo, está buenísimo, listo. Entonces, entro a la plataforma, a la aplicación que uso, hago el pedido, me llega espectacular, la comida muy, muy buena y eso que yo no soy súper fanático de la comida árabe, pero me encantó, me fascinó, buenísimo. Y en el packaging, en toda la experiencia, básicamente, me venía como una tarjetita, como una postal, imagínense, para hacer un pedido a través de WhatsApp y me daban un código para tener un descuento del 15, no me acuerdo si era el 10, del 15% en la próxima compra. Entonces, ¿qué pasé? A la otra semana que volví a pedir, voy tomando mis costumbres de todas las semanas, el mismo día, a la misma hora, tener como el delivery que siempre elijo, básicamente, llamo por WhatsApp, la experiencia buenísima, me comunico por WhatsApp, directamente, me dan el descuento, etcétera. ¿Qué pasa? Desde ese día, religiosamente, yo todos los jueves pido ese lugar y al mediodía cómo es con el lugar. Y lo bueno es que siempre me ofrecen algo diferente, quiero un postre hoy, quiero una limonada, hoy tenemos un plato del día especial, siempre me terminan invocando algo, perdón la expresión, pero siempre termino comprando algo. Entonces, en vez de dejarles, por decir una tondería, 10 pesos, les estoy dejando 15, o 13, o 14, o 16, pero aumento el ticket promedio, simplemente porque el restaurante ahora, este restaurante que yo conocí por una aplicación, por una plataforma, tiene un contacto directo conmigo. Entonces, cuando utilizamos las aplicaciones de forma inteligente, que significa que yo voy a llegar con mi packaging, con mi empaque, a la casa del cliente, y ahí tengo una oportunidad de hacer marketing, tengo una oportunidad de generar visibilidad en mi negocio, y aprovecho a conectar eso con un canal de contacto, que puede ser WhatsApp, porque es súper cómodo, puede ser el sitio web, puede ser un número de teléfono, pero qué bueno que sea WhatsApp, porque es una herramienta muy importante para estar en contacto con mis clientes hoy en día. Y eso lo transformo en tener ya el contacto directo con el cliente y ofrecer una experiencia muy rápida, muy ágil, de ofrecer el producto, ahí win. La ganancia llega a la mesa, básicamente. Gané un cliente que no tenía, lo conozco, y hoy en día en vez de venderle por 10 pesos, le vendo por 15. ¿Por qué? Porque tengo el contacto directo con esta persona. ¿Ok? Entonces, toda esta historia que les acabo de comentar, esta historia personal, grafica muy bien la oportunidad que ustedes podrían estar perdiendo si no aprovechan para generar su propio sistema de delivery. ¿Ok? Repito, aprovechen las plataformas, utilicenlo casi como un sistema de marketing, un sistema de visibilidad, de darse a conocer, de llegar a nuevos clientes, pero traten de hacer que cada cliente que ustedes tengan por una plataforma, por una aplicación, ojalá que cada cliente el segundo o tercer pedido que haga, no lo haga a través de la plataforma, sino que lo haga directo con ustedes. ¿Ok? Entonces, eso es un poco para resumir, como les decía, el beneficio. Vamos ahora entonces a meternos en algunos puntos claves que desde el punto de vista del negocio, la estructura, la organización, de las herramientas digitales, van a ayudarlos a ustedes, básicamente, a crear su propio sistema de delivery. Esto no quiere decir que si ustedes no cumplen a baja tabla los 3, 4, 5 puntos, ¿no? Creo que si no me equivoco son 5 o 6 puntos, ahora no me acuerdo de memoria, pero esto no quiere decir que si ustedes no cumplen todos estos puntos, no van a poder tener un sistema exitoso. Por ahí van a tener que elegir alguno de estos. Obviamente, cuantos más implementen y más tengan en cuenta, mucho mejor, mucho más positivo para el proceso que ustedes están armando. Pero obviamente, simplemente implementando alguno de estos, ya van a poder dar unos pequeños pasos para poder mejorar todo el desempeño de su organización, de su negocio, de su emprendimiento. El número uno, ¿cuál tiene que ver con crear sus propios canales? Yo aliento mucho siempre a los restaurantes con los que constantemente estoy interactuando, estoy trabajando, inclusive tengo muchos amigos que están en la industria, amigos dueños de los restaurantes, siempre les digo lo mismo, tienen que tener su propio sitio web. No, pero yo sabiendo a través de esta aplicación, estoy en la plataforma y que este otro es tu sitio web. Tu sitio web es como tu segundo local. ¿Me explicó? Si vos tenés un local abierto al público donde atendés a tus clientes, pensá que tu sitio web es como tu segundo local. Es como si tuvieras una franquicia donde vos vas a poder conseguir tus propios clientes, vas a poder generar la transacción ahí mismo, vas a poder de alguna manera en el mismo lugar poder tener todo el contacto con tus clientes centralizados. O sea, tienen que animarse a tener su propio sitio web. No importa que además vendan a través de plataformas. No importa que además estén en aplicaciones. Tengan su propio sitio web. O sea, la gente los va a poder encontrar en Google. La gente los va a poder comprar en línea si ustedes se animan a tener un sitio web transaccional. Y yo hoy en día alguno de los sistemas de delivery que más utilizo con los restaurantes, no con las aplicaciones directas, sino con los restaurantes directos, son aquellos restaurantes donde yo puedo comprar sin interactuar con ningún ser humano. Yo sé que suena feo, pero es verdad, me encanta. Tengo algún restaurante donde pido también, pido bastante seguido, porque hacen una de las mejores pizzas cerca de donde yo vivo, cerca de mi casa. Pero básicamente yo pido a este lugar porque entro al sitio web, elijo la pizza, pago online con la tarjeta de crédito y me olvido del problema. La pizza llega, ya la tengo paga, no tengo que estar poniendo un efectivo si tengo o no efectivo. Nada. Inclusive a veces simplemente le digo al portero, estoy bajando, que te la deje a vos en una excepción y ya mientras voy bajando así la moto y el chico se puede ir tranquilo. Entonces, tengo todo automatizado, no tengo que interactuar. Entonces, anímense a la tarjeta de su sitio web. Como les decía, no solamente es para generar esta transacción, sino también el sitio web después te ayuda, obviamente, a todo lo que es el posicionamiento en Google. Obviamente el día de hoy no nos va a dar el tiempo para ver el paso a paso para crear el sitio web y cómo el sitio web se posiciona en Google. Inclusive tenemos unos videos en el sitio web de Unilever Food Solutions que profundizan en alguno de estos en alguno de estos temas. Pero ustedes pueden comenzar a hacer su sitio web de manera muy económica, hasta casi gratuito. Existen plataformas que yo les estoy recomendando aquí en pantalla. Pueden ver aquí como Wix o como WordPress. Que básicamente ustedes pueden utilizar de manera gratuita o de manera muy sencilla para hacer su sitio web. Ustedes se pueden animar ustedes mismos a crearlo o pueden contratar a un freelance, un especialista en temas digitales, alguien que trabaje en marketing digital que los ayude. Es realmente una lección de ustedes. Pero aquí los quiero invitar a que no tengan miedo, que no vean como ciencia ficción tener un sitio web propio, que no piensen que es costoso, que es imposible, que ustedes nunca lo van a tener y que se animen a hacerlo, realmente. Va a ser muy beneficioso para su negocio, para su emprendimiento. Inclusive hoy en día hay un montón de cursos gratuitos, tutoriales, videos en YouTube que te explican cómo crear un sitio web gratis en Wix. O sea, anímense, si no tienen presupuesto, si no quieren contratar a nadie, se pueden animar a hacerlos ustedes. ¿Por qué? Porque el sitio web se va a convertir en esa vidriera, te va a ayudar a tener los clientes, podés hacer publicidad en Google, podés empezar a posicionar en los buscadores y esos clientes los podés aprovechar obviamente para luego ofrecerles tus servicios, tu comida, tus platos, tus preparaciones, tu menú, todo lo que quieras. Inclusive en el sitio web, va a ser un sitio web transaccional, no solamente vas a poder de alguna manera vender tus platos o preparaciones, sino que podés empezar a pensar fuera de lo tradicional y, por ejemplo, vender preparaciones envasadas al vacío para que la gente termine de preparar o termine de hacer en sus casas, podés empezar a vender menúes. Hace poco estaba viendo el sitio web de un restaurante español que eso es lo que hacen es que te venden menúes semanales o mensuales. Entonces básicamente entras, vas eligiendo los platos que te gustan para la semana, te agman todo el menú y toda la semana te lo van enviando. Inclusive tienen todo como un sistema de suscripción, de membresía, que lo que están logrando es consiguiendo un cliente que no compre una vez sino que compre cinco, diez o quince veces. Entonces lo bueno cuando vos controlás el canal, en este caso porque es tu sitio web, vos podés vender lo que quieras. Muchas veces lo que pasa en las plataformas o en las aplicaciones es que ustedes tienen que adaptarse. Ustedes no es que pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden poner cierto menú de cierta manera con ciertas combinaciones y por ahí no pueden vender todo lo que les gustaría de la forma que les gustaría o no pueden generar un sistema de suscripción o un sistema de pago automático con sus clientes. Pero cuando ustedes tienen el sitio web propio, ustedes son libres, controlan al cien por ciento todo lo que están haciendo y pueden elegir cómo hacer estas cuestiones y cómo quieren manejarlo. Así que por ahí tenemos una ventaja muy importante. Vamos a la segunda, al segundo punto clave, a la segunda gran clave de poder crear nuestro propio sistema de delivery que tiene que ver con un punto que mencionábamos al comienzo de nuestra sesión en vivo, que tiene que ver con la información, que tiene que ver con la data. No hay nada más feo, obviamente se los digo, no quiero sonar pesimista, pero no hay nada más feo que perder el control de la información, de no saber a quién le estoy vendiendo, de no saber quién me compra, de no saber quién es mi cliente. Entonces, cuando ustedes recuperan el control, empiezan a tener una parte del sistema de delivery, una parte del sistema de domicilio propio, o sea que ustedes lo controlan al 100%, básicamente lo que ustedes empiezan a lograr es poder saber cómo se llama mi cliente, dónde vive, qué me pidió hoy, qué me pidió la semana que viene, qué me pidió hace una semana, cuánto gasta, cómo pide, inclusive pueden hasta adivinar cómo está conformada la familia según los pedidos que les hace, por ejemplo, si ustedes tienen un menú infantil y piden dos menúes infantil, puede ser que tenga dos hijos, entonces empiezan a tener un montón de datos, un montón de información de sus clientes que no van a tener si usan solamente aplicaciones o plataformas. Esta información te va a empezar a ayudar a tomar decisiones de cómo optimizar tu menú, obviamente porque no se trata solamente de entender qué me piden más y qué me piden menos, sino de quién me pide, dónde vive el que me pide las cosas, por ejemplo, si todos los que me piden viven un poco más lejos de lo que yo pensaba, por ahí tengo que empezar a cambiar el packaging, tengo que empezar a cambiar el tipo de platos que ofrezco, ese tipo de cuestiones básicamente. Obviamente, al tener información de tus clientes, de qué ordenan, en los horarios que son más activos, obviamente, qué cosas ordenas en qué momento, nosotros podemos también empezar a ofrecerles estrategias personalizadas, podemos empezar a mandarles un mail personalizado, un mensaje de WhatsApp, hacer una estrategia de recuperación de clientes, lo bueno es que una vez que tenemos información, empezamos a poder tomar decisiones. Por eso acá también yo les quería recomendar que más allá de tener el sistema de delivery propio y más allá de generar toda esta data, toda esta información, es muy importante que ustedes todos los pedidos los puedan registrar en un sistema, el sistema que ustedes quieran elegir, puede ser un sistema de AUDM, un sistema de ventas para su restaurante, un sistema de gestión, que ustedes que puedan tener una aplicación, un software, una tecnología para registrar cada pedido, registrar cada cliente, cuando un cliente los llama a pedirle su nombre, pedirle algún dato como guardar el teléfono, guardar el mail, básicamente que aprovechen cada contacto con el cliente para generar información, obviamente, aprovechen que están one to one con el cliente para pedir información y para decir, wow, esto me sirve para luego crear mejores estrategias. Inclusive, dentro del sitio web, dentro del sitio web, ustedes pueden crear encuestas gratuitas con plataformas como Google Forms, que es como el sistema de formularios de Google, buscan en Google, en el buscador Google Forms y van directo, para que cada vez que un cliente, por ejemplo, pida algo, ustedes le manden un mensaje por WhatsApp, les agradezcan, obviamente, por el pedido y le pidan completar una encuesta para conseguir más información, para guardar data y obviamente pueden darle al cliente un descuento, una promoción, un producto gratis en la próxima compra gracias a completar la encuesta. Entonces, básicamente, vean cómo genero tráfico al sitio web, que la gente conozca mi sitio web, tengo una aplicación gratuita, en este caso Google Forms, para recibir información, esta información la uso para estrategias personalizadas y encima, al darle un descuento al cliente, estoy logrando que vuelva a comprar una segunda o una tercera vez. Entonces, todo beneficio. Básicamente, todo, de alguna manera, es positivo para nuestro negocio y para lo que estamos buscando. Punto número 3, tiene que ver con la promoción del servicio. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en plataformas, trabaja en aplicaciones, obviamente, uno se aguelaja un poquitito con lo que es, obviamente, la promoción, el marketing, porque lo hace la aplicación, yo solamente estoy ahí. Pero cuando yo tengo un sitio web, tengo mi propio sistema de delivery, yo tengo que empezar a promocionarlo. Y no solamente se trata de tener canales de interacción, bueno, además del sitio web, no sé, la gente me puede hacer pedidos a través de WhatsApp, me puede hacer pedidos a través de Facebook, me puede hacer pedidos a través de Instagram, sino también de animarte a invertir. En primer lugar, tiene que ver con esto del uso de los canales. Hace muy poquito me pasó algo muy curioso, no tenía que ver con delivery, pero sí tenía que ver con un restaurante, se los quiero contar para tocar un tema que me parece muy importante. Quería ir a comer con unos amigos a una hamburguesería, ustedes saben cómo ahora están de moda todo el concepto de las hamburgueserías, las hamburguesas, etcétera, entonces estaba con unos amigos, y como obviamente, estamos, esto fue hace unas semanas, estábamos recién saliendo de una de las últimas cuarentenas más restrictivas y el aforo en los restaurantes estaba limitado, dije, bueno, voy a llamar por teléfono para poder reservar una mesa. Eran las 11 del mediodía, yo llamo a las 11, 11 y media, obviamente sabiendo, busco al restaurante en Google, me sale el número de teléfono y llamo a esa hora sabiendo que todavía ha faltado un poquito para la una, para la hora y el almuerzo, para poder reservar la mesa. Llamo al teléfono y no me contesta nadie. No me contesta nadie, no me contesta nadie, no me contesta nadie. Digo, uff, qué desastre. Si hay un primer mensaje, si yo tengo canales, los canales tienen que estar activos, porque si no, se genera frustración. Entonces, ahí va el primer gran mensaje de mi experiencia. No ofrezcamos que la gente pueda llamar por teléfono si no vamos a atender el teléfono. Porque yo ahí intenté una segunda vez, pero podría haber dicho, listo, me voy a otro restaurante y me pido, es igual a hamburgueserías hay un montón. Entonces, cada contacto negativo, cada experiencia negativa que un cliente tiene con nosotros, básicamente, eso hace que la persona no vuelva o no quiera comprar. Entonces, es muy importante que nosotros controlemos el 100% de la experiencia. Termino de, desisto de la llamada, porque nadie me atendía, obviamente, y digo, bueno, voy a entrar al Facebook, ¿no? les escribo por el chat para poder básicamente hacer una reserva. Entro al chat, les escribo, tratan un montón de contestarme, ya eran las 12, pasaban las 12, se había pasado media hora, me contestan y me dicen, no Pablo, no se acercan reservas a través de Facebook, tenés que sí o sí llamar por teléfono. Yo le digo, ya llamé por teléfono y no me atendía nadie, pero bueno, y me contestan, pero bueno, vas a tener que volver a llamar. Obviamente, me cansé y nos fuimos a comer a otra hamburguesería y hubo reservé en cinco minutos en otra hamburguesería. Segundo, pensar el que les quiero dar, no tengan canales si los canales no cumplen funciones en beneficio del cliente. ¿Para qué es Facebook? ¿Para qué es Instagram? ¿Es para, disculpen la expresión, pero es para escupir contenido y que simplemente la gente lea lo que yo quiero decir? No, son canales de interacción, son canales de comunicación con nuestros clientes. Entonces, yo tengo que dejar que mi cliente, de hoy en día, concepto de omnicanalidad, concepto de omni-channel, de multi-channel, que mi cliente pueda reservar o pueda hacerme un pedido donde el cliente quiera. Si el cliente me quiere hacer un pedido por Facebook, ¿por qué no? Si el cliente me quiere hacer un pedido por Instagram, ¿por qué no? Y si me lo quiere hacer por WhatsApp, buenísimo. Y si lo quiere hacer por teléfono, genial. Pero dejemos los canales abiertos para que los clientes puedan hacer lo que necesitan hacer con nosotros, con nuestra puerta de valor. Si no, ¿para qué tenemos esos canales creados? Hay un montón de negocios, de establecimientos, de restaurantes, que lo que hacen es crear todo para lo que es cómodo para ellos. Ah, no es cómodo para mí atender por Facebook. No voy a contestar por Facebook. Entonces, no tengas Facebook. Ese es mi gran mensaje. Y el segundo mensaje de este punto tiene que ver con animate a invertir. Además de que yo te decía animate a tener un sitio web propio, animate a invertir en publicidad, para que, por ejemplo, cuando alguien vaya a Google a buscar pedir pizza a domicilio, salga a tu restaurante. O domicilio, comida italiana, salga a tu negocio a tu restaurante. Hoy en día, podés empezar a invertir por muy poquitos pesos, lo voy a decir en dólares porque obviamente hay gente de varios países, podés empezar a invertir 2, 3, 4 dólares por día para empezar a hacer publicidad. Y obvio que todo eso es plata. Pero si yo te digo que cada dólar que vas a invertir te va a traer clientes, obviamente el retorno de inversión que va a ser positivo te vas a animar a hacer esa inversión. Pero primero hay que animarse. ¿Ok? Repito, no nos va a dar el tiempo hoy para ver el paso a paso de cómo hacer publicidad. Hoy estamos con un tema más estratégico, darle los consejos del big picture de lo que tienen que hacer, pero también se van a YouTube y en YouTube hay un montón de tutoriales de dos horas, ¿no les miento? Paso a paso de cómo hacer publicidad en Google para mi restaurante. Paso a paso para hacer publicidad en Facebook. Paso a paso para hacer publicidad en Instagram. Yo siempre digo lo mismo y con mi equipo de trabajo siempre les digo lo mismo. Hoy en día el que no quiere aprender es porque realmente no quiere. O el que no aprende es porque no quiere. Ahí dije bien la frase. Hoy en día el que no quiere aprender cómo hacer publicidad en Google es porque no quiere hacerla. porque no es gratis, está a disposición, todos tienen YouTube. Con que tengas un celular con conexión a internet, te conectás, entras a YouTube y te ves paso a paso para hacer publicidad en Facebook hasta seguramente tengas video que digan para los restaurantes, o sea, que sean con foco en tu negocio. Que no estén hablando de cualquier industria, sino que esté con foco en tu negocio. ¿Ok? Punto número 4. La organización del negocio. Todo muy lindo, tengo el sitio web, hacemos publicidad, empiezan a llegar clientes, nos empiezan a llegar pedidos, pero el restaurante tiene que obviamente estar preparado. ¿Ok? Hagan pruebas. ¿Ok? Hagan pruebas inclusive dando descuento. Si tienen dudas del tiempo de entrega, de cómo llega el producto, tienen dudas del packaging, hagan pruebas con clientes amigos, hagan pruebas con sus familiares. Empiecen a probar que el sistema funcione como un ojo del ojito. Desde que llega el pedido, llega la comanda, cómo se ingresa el sistema, cómo se pide la información, cómo sale, etc. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes posiblemente no tuvieron tiempo de hacer pruebas cuando tuvieron que hacer este servicio de la nada en urgencia y en crisis pandémica. Pero ahora, que estamos en esta nueva normalidad, intenten perfeccionar al máximo su sistema de delivery, su servicio a domicilio. Hagan todas las pruebas necesarias para poder mejorar todo, inclusive el packaging. Traten de agregar esas tarjetitas, esas postales para hacer marketing con los clientes que les hacen pedidos. Traten en todo momento de probar cómo llega también el producto, cuáles son los productos o los mejores platos o preparaciones que ustedes pueden hacer. Implementen tecnología. Realmente, tómense en el tiempo ahora de preparar toda la gestión. ¿Por qué? Porque este fenómeno llegó para quedarse. Van a ver cada vez más clientes usando delivery, usando todo el servicio a domicilio. Ustedes tienen que intentar aprovecharlo al máximo posible. Y punto número 5, un cliente muchos pedidos. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajen la fidelización. Al tener la data del cliente, al tener el contacto directo con el cliente, ustedes tienen que lograr que un cliente no compre una vez. Un comensal no pida solamente una vez un plato a su casa, perdón, sino que pida 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Por qué? Porque es mucho más barato vender una segunda o tercera vez a un cliente que ya compró, que ya te conoció, que ya le fue bien, que conseguir un cliente nuevo. Muchas veces nos gastamos en conseguir clientes nuevos un montón. Que está bien. La estrategia también tiene que ser híbrida. ¿Se acuerdan que hablábamos del modelo híbrido? Pero también tiene que ser una prioridad para el negocio fidelizar al cliente actual. Tenés la información, mandarle email, mandarle un mensaje de WhatsApp, ofrecerle otra compra, ofrecerle promociones, ofrecerle descuentos. O sea, tenés que intentar lograr que tu cliente que ya te compró te pueda volver a comprar. Inclusive, hay un montón de aplicaciones que yo les hablaba antes. Esta simplemente es un ejemplo que están focalizadas en restaurantes, aunque también sirven para otros negocios, que obviamente vinculan muchas herramientas, tienen SAUDM, gestión de clientes, gestión de pedidos, pero también te permiten hacer estas estrategias de fidelización, como mandar mensajes, un mail de feliz cumpleaños, etc. Pero, obviamente, acá les estoy mostrando un ejemplo de una aplicación que está disponible para toda Latinoamérica, pero obviamente ustedes tienen que saber que aplicaciones como esta, ustedes saben, hay un montón. Lo importante es que ustedes se animen a invertir porque tampoco pasen de usar las plataformas al caos total. Ah, no, bueno, listo, yo ahora vendo delivery por mi cuenta, pero a mí me piden y yo no sé qué pasa con la información, a mí me piden y yo despacho. No, aprovechen para hacer un sistema organizado. Yo les aseguro que esto llegó para quedarse, que en los próximos 3, 4 años va a seguir creciendo el servicio a domicilio. Yo entiendo que obviamente el negocio tiene que vender ya, ya, ya y ustedes se preocupan de la urgencia, de ya, ya, ya lo que vende, pero también proyecten. Yo siempre tenía, obviamente, tenía ahí un profesor en la universidad ya hace muchos, muchos años que decía, cuando ustedes tienen un negocio emprendimiento, el 70% del tiempo ustedes lo tienen que dedicar básicamente a lo que les da plata ya, en el día a día, ¿no? En la urgencia. El 20% empezar a mediano o largo plazo. Cómo mejoro mis procesos, cómo integro aplicaciones o nuevas herramientas, cómo empezamos a pensar en optimizaciones del tiempo, del menú, etc. Y él decía, y el 10%, el último 10%, lo tenemos que dedicar a la innovación total, a cambiar los platos, a vender algo que hoy no vendo que no tiene nada que ver, a hacer, no sé, empaques al vacío para vender las cosas de una manera, a pensar en un modelo de suscripción de las comidas. Él decía, dedicate el 10% a la creatividad al máximo, a la innovación al máximo. Entonces, traten de hacer eso con su agenda de trabajo. 70, 20, 10, ¿ok? Para intentar impactar de la mejor manera, de forma positiva, en cada uno de sus negocios y restaurantes. Y para concluir, obviamente, como consejos finales, no nos olvidemos, por más que uno se empiece a relajar, porque bueno, ya estamos entrando en fases de vacunación en muchos países, y obviamente empiezan a bajar los casos, no nos relajemos con higiene, sigamos al pie de la letra todas las reglamentaciones, todas las normas, o sea, obviamente no bajemos la guardia, sigamos trabajando muy bien con todo el tema del sellado de los productos, el packaging, en dar seguridad a los clientes, recuerden que acá la idea es que un cliente que compre una vez, compre dos, tres o cuatro veces, y eso lo hacemos con seguridad al cliente, traten todo el tiempo de pensar en su menú, de innovar, ¿no? Esta fórmula de la innovación del 70, 20, 10, va a ser muy positivo, y también trabajen mucho en la atención al cliente con sus repartidores, el repartidor se convierte en tu embajador que llega a la casa de los clientes, por ejemplo, el repartidor al momento de saludar al cliente y de cobrar, podría dar la tarjetita, podría darle el descuento, entonces, confíen, entrenen a sus repartidores, o sea, confíen en su posible talento y entrenen a sus repartidores, obviamente, hagan los partes del equipo, o sea, tiene que ser una parte importante de toda la cadena, de toda la logística, y ellos también se pueden convertir en embajadores positivos y te pueden ayudar a esa fidelización, a ese cross-selling que estamos hablando y que veníamos comentando en toda la sesión en vivo. Es muy importante eso, a veces los descuidamos, en general, en las empresas, pasa mucho, inclusive en las empresas que tienen call center, descuidamos a la persona que tiene contacto con el cliente, y eso es la peor equivocación que podemos cometer. No hay nadie más importante en la operación que quien está en contacto con el cliente. De mi lado, obviamente, primero que antepasar las preguntas, agradecerles por llegar hasta el final de la sesión, muchas gracias por dedicarles su tiempo a aprender con Unilateral Food Solutions, realmente, es un esfuerzo que hacemos todas las semanas, todos los meses, para seguir creando contenido, recursos, videos, herramientas, para que ustedes puedan aprender y obviamente puedan aplicar todas estas ideas, estos consejos en su negocio. Vamos a pasar aquí al espacio de preguntas, ya nos fueron llegando algunas, vamos a poner aquí de vuelta la cámara para poder saludarlos, para poder estar en contacto. Aquí la consulta, ¿cuál es el tip para desarrollar más delivery? Contando con lo que ya sabemos. Bueno, debo confesar, no sé quién hizo esa pregunta, no estoy leyendo el nombre, voy a buscar el nombre, no la, Rocío creo que fue, no la entendí del todo bien, si podés profundizar un poco en la consulta sería genial. Después acá tenemos a Shen, o Shin, no sé cómo se pronuncie, que dice, hola, en Chile las plataformas cobran comisiones del 30%, pero montar un delivery propio tiene costo de personas, sueldos seguros, problemas de auda en plazo, accidentes y otros. ¿Qué momento es mejor, qué momento es mejor en el propio más allá del costo? Yo creo, el momento es ya, porque esto está en pleno crecimiento. Yo por eso les decía, ordenemos el delivery hoy en día para estar preparado a lo que se viene, porque va a seguir creciendo. Entonces, inclusive, no quiero ser negativo, pero me ha tocado hablar con algunos infectólogos, con algunos médicos en Latinoamérica, y no en todos los países, pero en algunos países dicen que va a pasar lo mismo que pasó en Europa, que se va a venir una segunda ola de contagios. No lo sé, no estoy 100% seguro, pero si llega a pasar, tenemos que estar preparados. Ustedes no pueden pensar en mejorar el sistema del delivery cuando venga la segunda ola. Ya tenemos que hacerlo. Y, igualmente, también intentá hacer un ejercicio económico, John o Jim, como se pronuncie tu nombre, disculpa. Ese 30%, ¿cuánta plata significa? Si lo multiplicás por 10, 20, 30, 40, 50, ¿no podrías tener una persona haciendo la repartición y empezar también a complementar lo de las plataformas con tu propio sistema? Lo repito, acá la idea no es no usar nunca más las plataformas. Aquí la idea es que vos puedas tener un modelo híbrido por ese lado. ¿Qué clase de información provee una app de delivery al restaurante sobre el cliente? Mira, Diego, eso depende mucho de la aplicación y el contrato que vos tengas con la aplicación. A mí me tocó vender a través de una aplicación con otro negocio, con un emprendimiento familiar que tengo. No era gastronómico, me tocaba vender, estuvimos vendiendo a través de estas aplicaciones tipo Rappi, Globo, y la información que nos daban era nula. El contrato que teníamos era muy abusivo. Pero yo sé que otros negocios consiguen mejores relaciones comerciales, por así decirlo. Eso depende mucho de la aplicación y depende mucho del contrato que generes. Realmente no es que haya una respuesta genérica a lo que me estás consultando. Para mí lo mejor es que cuando hables con el ejecutivo de cuenta de la aplicación que te ayude con el montaje de tu tienda dentro de la plataforma, obviamente le hagas esta pregunta a la persona. ¿Tiene ejemplos de sitios web y web sociales de los restaurantes que sean buenos ejemplos de delivery? Sí, mirá, te voy a pasar uno que me encanta. si no está en una ciudad donde yo me la paso mucho tiempo que es Bogotá que se llama cocinafranco.com y no importa que estén en otros países ustedes, si están en otro país no van a poder pedir pero vean las redes sociales la acaba de enviar el público a todo el mundo vean las redes sociales de este negocio vean el sitio web vean cómo se hace el pedido traten, hagan la prueba de hacer un pedido hasta el final no pongan a comprar porque si no están en Bogotá no van a poder obviamente agresir el pedido está muy muy bueno es un gran ejemplo de estrategia del sitio web de publicidad una muy buena estrategia de uso de redes sociales me parece que es un gran ejemplo que ustedes pueden tener en cuenta Ariel, la estrategia de felicitación que mostré en pantalla obviamente es una de muchas que hay déjenme que se la voy a mostrar se llama Lloyd Burst Lloyd Burst obviamente es mucha una de varias que van a poder encontrar no es la única pero básicamente para que lo tengas ahí en cuenta Geno nos consulta consultas para un buen un buen packaging cómo puedo buscar proveedores hay un montón de proveedores buenos yo creo que me hace una decisión de uno obviamente creo que hay que apostar mucho por sería bueno teniendo en cuenta los costos obviamente un packaging que tenga el menor impacto en lo ecológico hay toda una tendencia la gente cada vez más consciente con el impacto que genera el plástico y todos esos empaques que generan muchos residuos entonces creo que es una buena apuesta y está bueno comunicarlo en tus redes sociales de tus clientes que tenés una apuesta por tener un packaging más ecológico y también creo que que no te quedes con un proveedor cotizar 4 o 5 hacer como una mini licitación para tener varias opciones y poder saber qué te va a ayudar de mejor manera básicamente siguiendo leyendo algunas consultas ¿qué sistema para manejar los datos recomienda implementar para un restaurante de un local que sea simple manejar gratis y para usuario no entendido? John hay varios sistemas que te podría recomendar realmente lo más importante que tenés que buscar es realmente yo utilizo te voy a recomendar uno pero lo más importante que tenés que buscar para mí es la prueba ¿por qué? porque muchas veces nos recomiendan algo que a otro le funciona vamos de cabeza sin probar dos, tres alternativas yo cada vez que elijo una aplicación o un sistema hago prueba inclusive trato de hacer prueba gratuita yo hay un sistema para todo lo que es gestión de clientes en general facturación productos etcétera te voy a escribir lo les voy a escribir por acá para enviarles pero básicamente el que estoy utilizando se llama pipe drive pipe drive les voy a escribir acá en pantalla es un sistema que sirve para cualquier tipo de negocio obviamente también para restaurantes uno puede crear los productos con su precio puede crear el cliente asociar a la compra de un producto un cliente puede tener varias compras tener todo el historial tener plantillas a mí lo que me gusta es que gestión de clientes es información es data es reportes es facturación es AVM está buenísimo no es un sistema contable ¿ok? esto lo tenés que conectar con tu sistema contable facturación etcétera pero te va a servir para todo lo demás entonces eso está bueno y es como la aplicación que yo les recomiendo mucho que la he recomendado a un montón de emprendedores y debo decir que me han amado por la recomendación inclusive tengo un par de restaurantes amigos que la están usando y realmente han estado muy contentos por ese lado voy a contestar una pregunta medio general porque bueno por ejemplo Javier me pregunta ¿no es muy costoso tener mi propio sistema? mi nombre es Gaby ¿no sería mejor? o ¿qué sería mejor tener nuestra propia logística? si es costoso un poco mi consejo es tener el modelo híbrido que ustedes puedan probar por un lado usar las aplicaciones en las plataformas pero por el otro lado tener un sistema propio para vender y ese 10, 20, 30, 35% que te va a cobrar la plataforma de comisión vos lo puedas invertir para tu negocio sobre todo porque no piensen solamente que se guardan el 30% de la comisión piensen también que ustedes al tener información del cliente tener el contacto a ese mismo cliente le pueden vender 5 o 6 veces entonces no es que están perdiendo un 30% de la venta están perdiendo ese 30% más las futuras ventas posibles entonces ahí está el tema ahí está la oportunidad por eso les recomiendo mucho el tema del sistema propio ¿ok? acá simplemente para leo la recomendación de Matías que es muy buena nosotros probamos algunos sistemas y ahora estamos con menucongr.com menucongr.com es el sistema que Matías ahí nos recomienda se los voy a escribir para que lo puedan buscar menucongr.com menucongr.com ah no g no con q perdón qr.com como un sistema que Matías nos recomienda y nos está como que tengamos en cuenta así que Matías gracias por la recomendación me pareció interesante me encanta que se pueda armar esta comunidad y que también nos podamos recomendar entre nosotros diferentes alternativas acá José saludando que muchas gracias por la presentación Iván también una pregunta que ya hemos contestado que tiene que ver con el costo Jorge Jaime dice el punto 4 me parece fundamental quizá debamos repensar el negocio integralmente solo promocionar con una propuesta floja puede ser contraproducente totalmente Jorge todo empieza a la falta de valor el servicio de delivery va a funcionar bien no solamente porque funcione bien audio partidor que llega audio rápido sino porque tu oferta de valor es buena hace poquito estaba dando una charla también para emprendedores gastronómicos para dueños de un restaurante y yo le decía antes de pensar en el delivery o el delivery propio o externo o plataformas o aplicaciones pensá en tu oferta de valor qué tan sexy es qué tan atractiva qué es diferente todo el mundo está vendiendo lo mismo voy a vender lo mismo o voy a vender algo diferente cuál va a ser el diferencial de mi negocio es un poquito lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que trabajar me parece fundamental que ustedes también lo puedan pensar y lo puedan tener en cuenta Jorge muchas gracias por la pregunta muy muy pertinente acá Ariel me pregunta si hay alguna plataforma que recomiendas para vender para no desarrollar desde cero mi página web mira Ariel realmente si no quieres hacer tu propia página web y quieres usar plataformas para vender podés usar directamente las plataformas que ya existen pero si quieres hacer un e-commerce fácil sin tener que programar hay una plataforma para hacer e-commerce muy sencillo que se llama Shopify sirve para cualquier tipo de producto para vender en la nube no solamente sirve para restaurantes puedo vender cualquier producto por aquí y es una aplicación que les recomiendo bastante para todo lo que es venta en la línea acá también tenemos varias recomendaciones que me gustaría compartir por ejemplo Luis Flores dice les recomiendo Pedics App se llama Pedics con X App menú online personalizado y todos los pedidos llegan a WhatsApp buenísima la recomendación Luis Flores me encantó me encantan que se puedan recomendar cosas acá también Ariel nos recomienda Daskalos como sistema entiendo que es el sistema para todo lo que son los pedidos Daskalos y para todo lo que es la gestión de los clientes Daskalos con D perdón que dibujé un poquito mal ahí Daskalos muchas gracias Ariel de la marca Masca Morena por la recomendación así que me parece que leí todas las preguntas me parece así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy muchas gracias por el interés de nuestros contenidos como les decía tanto la presentación que vimos hoy como la grabación va a ser enviada a sus e-mails al mismo e-mail con el cual se registraron y les llegó el no se olviden hoy es el webinar les va a estar llegando a las memorias de vuelta del lado de todo el equipo de Unirable Food Solutions muchísimas gracias por conectarse en vivo estén atentos a las próximas sesiones tenemos mucho contenido preparado para ustedes hasta la próxima mañana